Se han multiplicado las dificultades para los adultos mayores refugiados en medio de la pandemia del COVID-19. Un deterioro físico, las dificultades económicas cada vez más graves, además de un aislamiento que hacen que la vida sea más difícil para las personas mayores, que representan el 4% de la población desplazada por la fuerza en todo el mundo. Pero qué pasa en la región de Antofagasta. De que hoy día la empatía por las personas mayores nos hemos olvidado un poco, las familias, nos hemos encontrado con mucho abandono por parte de sus familiares, en los cuales tuvimos que trabajar en base a esa línea en el 2020 de forma rápida y trabajando también con los distintos entes, ya sea los municipios, las gobernaciones, etc. Y así también como a través de esto, de lo que nosotros vivenciamos en todas las visitas a la comuna de Calama y a la provincia del Loa, es que lanzamos el proyecto que el año pasado se lanzó y hoy día ya empieza a operar en marzo, que es cuidados domiciliarios para el adulto mayor. Situaciones de abandono por parte de sus propios familiares y en algunos casos por la imposibilidad de salir un sedentarismo que puede generar o provocar problemas en la salud de ellos y ellas. Hay alrededor de un 11,7% de adultos mayores que viven solos. A la vez también hay un 8,5% personas mayores que también tienen un grado de dependencia, que es súper importante porque tú sabes que la dependencia trae consigo un trabajo distinto, una impronta distinta por parte de la familia, la cual tiene que aprender muchos, distintas aristas de la parte de la salud, de la parte social, de la parte de salud mental, con ideas súper importantes y un tema relevante post-pandemia. En la actualidad Chile, y de acuerdo a información actualizada del 17 de mayo del 2020, habla de uno de los países más envejecidos debido al incremento de la población adulta mayor. En específico, según lo establecido por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, existen 2.6 millones de personas sobre los 60 años, lo cual equivale al 15.6% de la población total. Es por ello que se hace necesario establecer un foco prioritario, pero también una reflexión de nosotros como sociedad, si es que efectivamente estamos dándole los espacios a estas personas. No hay que hacer un estigma tampoco de la sociedad en general, pero sí preocuparnos de esas personas, de que hoy día no tienen esa empatía, un buen trato a las personas mayores, por personas de la sociedad civil, que han entregado mucho por nuestro país, por nuestra comuna. Es importante hoy día destacar eso. Se dice que una sociedad madura es aquella que cuida de sus adultos mayores, de aquellos que después de años de trabajo y esfuerzos hicieron del país o de la comuna un lugar mejor, por esta razón que quizás vale la pena preguntarse si es que nos gustaría que nos trataran de la misma forma que en algunos casos ocurre hoy con la gente de la tercera edad en Calama y sus alrededores.